¿Cómo se prepara por dentro? Ahora, ¿por qué y cómo? Juanita esperó durante 22 años. Hay otra pregunta que es mejor quizás. ¿Esperó durante 22 años? No, realmente no, no esperé. Fui muy feliz estos 22 años y volvería a pasar otros 22 años junto a Marrone así en la idéntica forma que ahora. Fue una cosa, ¿qué puede decir Víctor? Un poco así del destino, cosas de la vida, es un regalo que la vida me ha hecho a mí. Yo no lo esperaba y salió esto, Marrone emocionado, vino un día a casa, una noche a casa y me dijo, yo tengo un hermano un poquitito mayor que yo, me dijo, mirá, hoy hablé a Arminda, la llamé. Y digo, ¿para qué? ¿Qué tenías que decirle? Dice, no, la llamé porque quería pedirle tu mano para casarnos. ¡Qué lindo! Y estos 22 años, ¿qué es lo mejor y lo peor que tiene Marrone a lo largo de todo este tiempo? Bueno, lo peor, vamos a empezar por lo peor y terminamos con lo mejor, así un lindo broche. Es muy nervioso, tiene mal carácter. Bueno, como todos los petisos, ¿no? No sé por qué será. Bueno, no es muy educado que digamos. Todas esas cosas que están reflejadas en lo que es Marrone. Marrone es tal cual lo ven en la TV, cuando él habla, como se manifiesta, es así. Es un cristal, se ve todo, todo, todo. Si no, no hubiera hecho las declaraciones que ha hecho en TV, realmente hay que ser valiente. Ahora supongo que preguntar qué es lo mejor, entonces está de más porque ya todos sabemos lo que es lo mejor. Bueno, es la pureza de él. Es un hombre terriblemente franco, puro, noble, de gran corazón. Juanita, vamos a ver un poco los vestidos para que elijamos una buena vez cuál va a ser esta noche. ¿Hace frío afuera o no? Está un poquito fresquito en realidad. Hay dos para elegir. ¿Enseguida qué me voy a poner? Sí, no hace mucho me pongo este. Si hace frío sí porque me voy a poner algún abrigo. Lo ideal va a ser salir un poco al patio a ver cómo está y después volvemos y elegimos. En un minuto más vamos a volver para mostrarles cuál es el vestido elegido y para dirigirnos, por supuesto, hacia la fiesta. Es que me tengo que vestir y que es tarde, me tengo que peinar. De acuerdo. Perdón, ¿eh? Al contrario. Hasta luego. Hasta luego. Juanita, por favor, que ya son las diez y pico y llegamos tarde. ¡Oy, Víctor! ¡Ay, que sos un torturador, vos! Por favor. Mientras tanto... Hola. Espera, a ver. Hola. Nos falta mucho, ¿no? Que es tardísimo. Ya nos están esperando todos. No me pongo vestido y ya estoy, ya estoy enseguidita. Bueno, enseguida seguro. Sí, sí, sí. Una cosa más antes de irnos de acá. ¿Qué es lo más lindo que pasó en estos 22 años? La verdad, todo. Bueno, ¿qué tal? Rápido, por favor, rápido. Y el teléfono, vos. Después seguimos hablando. Enseguidita, ya. Te voy a pongo vestido. Bueno, es tardísimo ya, ¿eh? Hasta luego. Enseguida, por supuesto, vamos para allá. Enseguida vamos para la fiesta y nos vamos a encontrar con todos ustedes. Porque tenemos unas ganas de preguntarle tantas cosas a Juanita Martínez y, por supuesto, a Marrone también. Ya vamos, ¿eh? Hasta allí. Y, por supuesto, a Juanita Martínez